¡Hola, hola amiguitos! ¿Cómo están? ¡Aburca! ¡Ja, ja! Estamos viviendo aquí en Vente sobre un cubo y hoy venimos a los 15 años de Vichadín aquí en Católico de Cascala en el Salón Vistola. Acostamos la 22 de diciembre del 2018 y bueno, tendremos escenas del baile, fotografiar y ya sabes que bonito bendiciones, excelentes por el trabajo y por todos los que hay que ponerte más de ganas vamos a hacer el grande de año. El 31 tenemos eventos y bueno, pues bendiciones a todos ustedes seguimos cambiando y esperamos que los 15 años se pongan excelentes. y creen que tenemos todos en salud en la cama estuvo mi hijo Bercio Berti y Rimi Chequiz Berti, acompañándome esta noche y la silla Berti, vamos para adelante los eventos y las generaciones se irán marcando. Buenas noches, Feliz Navidad, ¡Aburca! Iniciamos esta noche clip. Ahora, en este momento Dísmovil Turbo te presenta en producción Yo es Derick Verde, quien lo usó y que es Edgar Verde. Juntos son Dinastía Verde de Serapa, Hidalgo, proyectándote lo mejor en audio, iluminación de video para tus sentidos. Así es que bienvenido a este gran evento con Dinastía Verde, disco móvil con Serapa, Hidalgo. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!